Hola gente linda, bueno, acá entre medio de Ama Nezer Ama la pregioya, Ama y su hermano, consorte, Nezer tenemos las cartas hoy de mi estimado amigo David Urien bien y vamos a ver que sale hoy y luego de de cerrar el ciclo ayer vemos que nos sale la carta 19 que dice ejemplo de Vicente de Paul no es fácil dar y ayudar los esfuerzos que hay que hacer son grandes porque una vez que tu espíritu entiende el porqué estarás cambiando y liberando tu propio destino y los odios de tus amigos no llegarán San Vicente de Paul dice deberás practicar el poder de la caridad te volverá multiplicado wow increíble estas cartas son de maestros ascendidos santos espirituales es increíble no era la carta 19 sino la 61 vieron que mi poca vista física física igual da un 7 una carta espiritual un número espiritual un número de sanación así que bueno acá nos quedamos entonces con esta hermosa carta para compartirla gracias 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 infinitas benditas no tengo palabras es todo sentimiento todo sentimiento abrazos de luz